El proyector de plasma de la serie 3 representa otro importante logro de la UAC. Es un arma de combate extremadamente versátil de alcance medio. Gracias a los extensos recursos del plasma sintético, el proyector de plasma cumple con los requisitos de bajo coste y abundante munición del ejército moderno. Gracias a la tecnología de inyección de plasma, esta arma es capaz de mantener una potencia de fuego continua. Al ser tan ligera y eficaz, resulta idónea para la mayoría de las situaciones de combate. Siempre al frente de la tecnología más moderna, la UAC crea mundos más seguros mediante una potencia de fuego superior. A fin de proporcionar a los ejércitos un conjunto de armas bien equilibrado, la UAC ha mirado al pasado para diseñar y fabricar su nueva línea de ametralladoras rotatorias Mach 2. El estilo retro y la robustez mecánica de la ametralladora rotatoria son muy apreciados por los agarridos veteranos del combate. Sus primeros usuarios la han apodado la Sierra, ya que la ametralladora rotatoria es literalmente capaz de partir a los oponentes por la mitad con sus balas perforantes del calibre .30. Aportando toda la potencia necesaria para el combate en corta distancia, la ametralladora rotatoria ofrece unas prestaciones y fiabilidad sin igual. Siempre al frente de la tecnología más moderna, la UAC crea mundos más seguros mediante una potencia de fuego superior. El BFG 9000 representa lo último en investigación y diseño de la UAC. Y es el arma de fuego más avanzada que jamás se haya diseñado. Totalmente autónoma y desplegada como una plataforma portátil, posee una potencia de fuego asombrosa. El BFG 9000 contiene una sofisticada tecnología de identificación de amigos y enemigos que filtra a los blancos en tiempo real. Cada proyectil incluye un pequeño pero potente núcleo informático que mantiene la puntería y libera una corriente de carga en cada rayo para ablandar los objetivos antes de la detonación. La fase de detonación del proyectil es devastadora. Los objetivos situados en un radio de 15 metros del punto de impacto no suelen sobrevivir. Si bien no se recomienda para las distancias cortas, el BFG 9000 es ideal en campo abierto contra múltiples objetivos. La única defensa posible es mediante armas balísticas de bajo calibre. Si el proyectil es destruido antes de explotar, el núcleo computerizado no puede procesar la reacción final de fusión ACM, lo que causa una detonación menor. Para más información contactar con el Departamento de Armas Avanzadas de la UAC.